hola chicos y chicas que tal estáis soy dar angel son las 10 y 20 de la mañana una hora más en la península yo lo voy a decir al revés no como en la radio que dicen una hora menos en canarias no 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 estoy aquí en la expo y bueno probando demos y tal pues vi este el pinball el pinball fx a ver qué os parece que os parece ya os traje el pinball de marvel que era la mesa de lobeno y la de españa y estaba súper chula no lo pasamos muy bien y me reí bastante lo disfrute pero éste ya lo probado no es que me guste mucho pero algo es algo algo vamos a ver si conseguimos una buena puntuación porque normalmente suelo probar primero los juegos y luego ya grabo y lo hago con vosotros de los juegos que sé que me pueden llegar a gustar normalmente no los pruebo directamente los juego mientras grabo en live y listo así que éste sí éste sí lo probé vale dos bolas que son dos bolas tío que son dos bolas vale una es una se estrella ya se metió ya solita por el otro lado me pone nervioso me pone nervioso nada pero el tema me mola de marvel mola yo tengo que comprarme ese a ver si lo consigo mira y yo qué hice tío la vi pasar sabes le dejé el paso la respete me mareé en el paso peatón y dije anda chica muy educada yo a bien 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 perdiendo las bolas así dac tú sí que sabes venga vamos vamos damos otra bola más pensaba que no me la daría y ahora se me cae creíber capaz y todo otra vez topola ay que casi pierdo la to vale es que o sea o una o la otra no me jodas la tos a la vez no y arranca en realidad tiene mayor puntuación permitida en la prueba tal a lo cual ah guay mayor puntuación permitida vamos a ver cuánto cuántos puntos tenía dos millones pues nada nada dame punto he conseguido la mayor puntuación permitida en la demo habéis visto habéis visto vale tanta tontería que pierdo la bola nooo no quiero perder la bola me está temblando el mando lo que se entretiene uno por la mañana hoy en fin como me molan los juegos raros en fin ve y 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 cuánto punto llevo yo creo que ya no ya no me deja coger más puntos no o o si me está acumulando bueno a ver si consigo el de marvel este sí tiene que estar guapo tiene varios mapas bueno varios mapas mira yo ni que estuviera hablando del modo warpa o el black ops me está temblando el mando que te cagas esta se me cae esta se me cae uf 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 esta costando eh ya me ya oh no 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 otra bola en serio bueno 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 una mejor que casi dos no uy ya se esta largando esto eh Y yo pensaba que no iba a durar nada Pero sí, sí, he durado Con todas las bolas que he perdido ya Y capaz que me da otra y todo ¿En serio? ¿Me la volví a sacar, tío? No puede ser, no puede ser ¡Pero deja de sacarme bolas! ¡Ah! ¡Deja de sacarme bolas! Tío, que me están sacando bolas sin parar Oye, oye Para Tío, que me han muerto, loca O sea ¿Cuántos puntos podría tener ya? ¿Cuántos? Si se quedó trabado, ¿en 10.000? ¿En 10.000? ¿En 10 millones? Anda, y encima todavía queda otra bola Anda, huevos Y capaz que, por favor, no me saques otra bola más a la vez Que si no me aburro Cuando se acaba esto Al final la termino dejando caer y todo ¿Sabes? Tío, no, en serio Qué fuerte Esto solo me pasa cuando Cuando es una demo No llega a ser una demo Y os aseguro que no juego así No juego así Segurito Pero cuántas bolas me han dado así seguidas con la otra Dos bolas a la vez Se me cae y encima me he dado otra Vamos Pipi Es que me centro en una Pero Vuelve a salir la otra Vale, yo no sé cómo estoy manteniendo dos bolas Me estoy poniendo nerviosa con tanta bola Mantuve una Y dejé caer la otra Es que al final Al final pierdo las dos Qué locura Madre mía Bravo Acabo de conseguir un logro y me lo para ahora Bien Ajá Y no se acaba, señores No se acaba El premio para Dark ¿Qué me he ganado por esto? Vale, chicos Creo que aquí ya se ha acabado No creo que me vaya a dar otra bola Pues sí Tengo dos bolas más Vamos allá Creo que esto Se va a ir acabando Y se acabó Es que si no, chicos Esto no se acaba Así que Nada Ahí está la puntuación máxima Los 10.061.236 Wow Sí, señor Y así que No me quiero imaginar Con el juego original Aunque dudo que me lo compre No lo sé Nunca se sabe Y nada Espero que lo hayáis pasado bien Os haya gustado Un beso Y hasta